Información de partidos políticos, los líderes del Partido de la Revolución Democrática PRD en Hidalgo, unidos en favor de la fórmula de Fernando Lario Sánchez, candidato a diputado federal por el V Distrito y su suplente Marciano, se reunieron con medios de comunicación y militantes, Reinaldo Galván Montes, el senador de la República Isidro Pedraza, el diputado federal Pedro Porras, los diputados locales Luciano Cornejo, Imelda Cuellar Celestino Abrego, Ramón Flores, presidente estatal del PRD, Miguel Ángel López Hernández, presidente municipal de Tlaxcuapan, Beatriz Ángeles Jiménez, presidenta de Cruz Roja Atotonilco de Tula, Armando Doniz Estrada, director general de servicios urbanos de la delegación Iztapalapa, el síndico procurador de Tepeji del Río, junto con regidores de los municipios que integran el distrito, así como Sabino Juárez Lorenzo, secretario general de la central campesina cardenista, encabezaron junto con Fernando Larios conferencia de prensa y reunión de organización con más de 200 líderes de estructura en el distrito. Los funcionarios estatales y nacionales procedentes del Partido del Sol Azteca, resaltaron que su compromiso es con los hidalguenses, es unirse y lograr más lugares de representación, que defiendan y voten en el Congreso a favor de la gente, que defienda los intereses de los hidalguenses. Expresaron que pese a las tendencias o declaraciones de que el PRD está dividido, aseguraron que el partido se encuentra unido y se encuentra en él, los militantes que verdaderamente comparten los principios de izquierda, que tienen vocación de trabajar por quienes más lo necesitan. J. Ramón Flores, presidente estatal del PRD, manifestó que quienes se han sumado con candidatos a otros partidos no representan liderazgo al interior del partido, además de que se han sumado representantes y organizaciones que antes militaban en el tricolor, pero que por estrategia no se darán a conocer. Fernando Larios, candidato a diputado federal, expresó a sus simpatizantes que con trabajo, organización y proyecto esta vez se hará historia, que esta vez el representante de nuestros municipios en el Congreso defenderá las leyes a favor de los hidalguenses, haciendo un...